hey que lo que gente mía bienvenidos a este nuevo vídeo antes de iniciar les recuerdo que tenemos un sorteo activo lo único que deben de hacer es dirigirse al link en el primer comentario y en la descripción de tu y seguirme dejar en los comentarios usa el de twitch eso es lo único es el único requisito para participar en el sorteo de 2000 pavos así que ya ustedes saben todos a twist a seguirme para así participar en el sorteo y sin nada más que agregar les dejo con este book está súper rodísimo no olviden suscribirse mi gente y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!